Estamos en el Centro de Arte, Pepe Escalius, la Delegada de Cultura de Diputación y yo misma, Alba Doblas, como Presidenta de Vincorsa, para la firma del convenio entre la Fundación Rafael Botí de Diputación de Córdoba y la Sala Vincorsa por el Ayuntamiento de Córdoba. Este convenio tiene por objeto propiciar un intercambio cultural que haga posible la coordinación de los proyectos expositivos de diferentes salas en nuestra ciudad y queremos que sea un ámbito de colaboración que propicie la participación de la ciudadanía en esos proyectos culturales, así como una mayor variedad de eventos que puedan utilizar distintos espacios y no se veían coartados por las necesidades que puedan plantear. Eso teniendo en cuenta que cada una de las salas expositivas que ponemos en el convenio tiene diferentes posibilidades y que por tanto se abren así a mayores posibilidades. Desde la Fundación de Artes Plásticas y desde la Delegación de Cultura entendíamos que era fundamental que mejorase la comunicación y las relaciones que existen entre la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba en materia de expositivas especialmente como apoyo al programa de Artes Plásticas y también como un apoyo a la creación y a los creadores en Córdoba. Sin duda, Vincorsa dispone de una de las salas expositivas mejor de esta provincia y el hecho de que nos podíamos ver beneficiados las dos instituciones del uso de esa sala tanto nosotros de esa sala como ellos del Centro de Arte Rafael Botí creo que nos va a beneficiar a todos y además se puede poner en valor una nueva ruta cultural en torno a Vincorsa, el Centro de Arte Pepe Espaliú en el que estamos y el Centro de Arte Rafael Botí. Lo que se trata en definitiva era de mejorar la comunicación, mejorar el diálogo entre instituciones y que los proyectos que salgan de aquí se sobredimensionen y además que tengan muchas más posibilidades. Es un convenio en el que se establece una colaboración que es gratuita, que es de uso de espacios y además no va a suponer un desembolso económico para ninguna de las dos instituciones, pero la repercusión que va a tener tanto en las Artes Plásticas como en la ciudadanía en general que va a haber mejores exposiciones en Córdoba y además que algunas de ellas puedan ir a la provincia, entiendo que va a ser un beneficio para todos. Así que entiendo que hoy es un día importante para la Artes Plásticas en Córdoba, en la provincia y es fundamental que las instituciones que abarcamos un mismo ámbito de actuación, en este caso en torno a la Artes Plásticas, que nos pongamos en diálogo continuo y de acuerdo de una vez para favorecer a la ciudadanía.